Tras la declaratoria de emergencia por el síndrome del Guillain-Barré y para mantener la salud pública en el distrito, la Municipalidad de 26 de Octubre realizó un megaoperativo de limpieza en todo el tramo del Dren Petro-Perú. Para dicha limpieza se tuvo previsto la participación de 30 trabajadores de la Subgerencia de Gestión Ambiental, dos retroexcavadoras, dos volquetes y tres motofurgones que ayudaron al acopio y posterior retiro de residuos de la zona. Ustedes pueden ver que es uno de los drenes principales del 26 de Octubre en nuestro distrito y nuestro alcalde, el licenciado Arryn García Marchena, está muy preocupado por estas enfermedades que están conociéndose en la actualidad, como es la Guillain-Barré, aquí hay un poco infecciosos, de los cuales estamos erradicándolos totalmente con nuestros grupos operativos de limpieza y hormato, nuestra maquinaria pesada, de tal manera que estos residuos que son un poco infecciosos sean depositados correctamente a su destino final. Luis Feria Rosa, Subgerente de Gestión Ambiental de la Comuna Distrital, exhortó a la población que se encuentra a escasos metros del dren Petro Perú, a que se respete el horario y el paso recolector del camión de basura. Entre ramas, entre desmonte y entre estos residuos que estamos en estos momentos apreciando, que estamos sacando de los puentes, que estamos erradicando de las 5 de la mañana hasta estas horas de la mañana, que son las 7 y media, tenemos 236 donde las está erradicando ya en todo lo que es el dren, la parte delantera de Petro Perú. Cabe mencionar que la comuna está realizando sendos operativos para cuidar la salud pública con referente a la alerta sanitaria por la aparición del extraño síndrome de Guillain-Barré. ¡Gracias!